Yeah, yeah, nah, nah, yeah Etiquetando los business, esto si es real, cero ficción, papi Alexi, Alexi el peluquero YFZ Yankee, este es la mente A veces siento al despertar Que el sueño fue una realidad Y que te tengo aquí conmigo De mi lado no te has ido Pero cuando despierto Solo veo soy tu amigo Y ahí comienza mi tortura Y hasta pierdo la cordura Por las ganas de tener En mi mano tu dulzura Y ahí comienza mi tortura Y hasta pierdo la cordura Por las ganas de tener En mi mano tu dulzura Frain Pulsar, Neysertal, sí Papa Azul, Ángel Gómez Eric Garrido Y Jairo Calle Y sigue sufriendo mi corazón Al ver que no tengo tu amor No quiero ser tu amigo Quiero ser tu novio Este es mi declaración Y sigue sufriendo mi corazón Al ver que no tengo tu amor Al ver que no tengo tu amor No quiero ser tu amigo Quiero ser tu novio Este es mi declaración Y ahí comienza mi tortura Y hasta pierdo la cordura Por las ganas de tener En mi mano tu dulzura Y ahí comienza mi tortura Y hasta pierdo la cordura Por las ganas de tener En mi mano tu dulzura Corazón, El Cole, Joaquín, Telefónica Luis, El del Mueve, Mueve Oye, El Oyao Yankee, El de la Ventaura Ay, güey Yo quiero contigo Y tú no conmigo Yo quiero ser tu novio No quiero ser tu amigo Ven, dame, nena, linda Una oportunidad Yo quiero que ese sueño Se me haga realidad Yo quiero contigo Y tú no conmigo Yo quiero ser tu novio No quiero ser tu amigo Ven, dame, nena, linda Una oportunidad Yo quiero que ese sueño Se me haga realidad Y sigue sufriendo mi corazón Al ver que no tengo tu amor No quiero ser tu amigo Quiero ser tu novio El de mi declaración Yo quiero contigo Y tú no conmigo Yo quiero ser tu novio No quiero ser tu amigo Ven, dame, nena, linda Una oportunidad Yo quiero que ese sueño Se me haga realidad Y ahí comienza mi tortura Y hasta pierdo la cordura Por las ganas de tener En mi mano tu dulzura Ay, rumada Ay, rona, maravilla Yo quiero contigo Y tú no conmigo Yo quiero ser tu novio No quiero ser tu amigo Ven, dame, nena, linda Una oportunidad Yo quiero que ese sueño Se me haga realidad Yo quiero contigo Y tú no conmigo Yo quiero ser tu novio No quiero ser tu amigo Ven, dame, nena, linda Una oportunidad No quiero que ese sueño Se me haga realidad Y sigue sufriendo mi corazón Al ver que no tengo tu amor No quiero ser tu amigo Quiero ser tu novio El de mi declaración